¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Están pensando en volver o algo así? No, no. No. Fui a contarle que estoy saliendo contigo. Porque tenía que pedirle permiso. No, no. No. Simplemente hablé con ella para evitar malos entendidos. ¡Ay, qué bueno! ¡Me asusté! Ay, pero no lo hubieses hecho, corazón. O sea, porque tú y yo estamos viendo qué pasa, ¿no? Sin presiones, como dicen los millennials, que fluya. Desapego absoluto, ¿no? Sí. Pensé que las mujeres éramos las que nos hacíamos telenovelas, nos preocupábamos por las formalidades y eso, pero yo no soy así. Yo no. Está como mi tío, que se preocupa. Siempre me dice, ¿no? Hacia dónde van, qué cosas son. Tú, tú. Seguramente piensas así también. ¿Me comparaste con tu tío? No. No, pero tienes razón. ¿En qué? En todo lo que has dicho. Sí, hay que fluir. ¡Claro! Hay que fluir, obvio. Sin presiones, nada más. Sí, sin presiones, sí. ¿Qué te parece si hay que empezar a fluir y vamos a tu cuarto y...? No, no, no. Yo creo que mejor acá estamos más cómodos. La verdad es que mi cuarto está muy desordenado. No creo, porque tú siempre has sido súper ordenado. No, era, era. Ahora no, mira, soy desordenadísimo. Ah, ya. Bien, ¿quieres algo de comer? Tallarines, eso es lo que voy a hacer. En realidad no tengo mucha apresión. No, pero sí, vamos a hacer tallarines. ¿Qué haces? Ahora vengo. Ok. Tu nombre no es Ronald. ¿Es verdad lo que dice mi nieta? Sí. Chacamela, ¿usted no sabía que estaba de amante? Por supuesto que no, Marielena. Ah, yo ya decía, ya la abuelita, ya cualquier cosa ya quiere agarrar. Ya no le importa, se ha puesto sinvergüenzona. Carmela, si sirve para auto, te puede decir que soy separado de mi esposa. ¿Ah, sí? Si en el Facebook salen juntos, en su foto de perfil. Eso se puede explicar. No hay nada que explicar. Johnny, por favor, saca a este hombre de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Viste cómo le echaba la mantequilla al pan? Le ponía tanta que se rebalsaba por los lados. ¡Qué asco ese señor! Sí, aparte vende estos productos quemagrasas. Y para mí es un charlatán, de verdad. Mi papá es mucho más lindo. Obvio, claro que sí. No quiero que mi mamá se enamore de Tony Dazo. Si se casan, yo sería... ¡Daisy Dazo! ¡Daisy Dazo! ¡Julia! Perdón. Daisy, no te preocupes. Son solo amigos, nada más. Por ahora. Daisy. Aquí dice que todas las parejas que nacen de una amistad son verdaderas y muy, muy, muy serias. ¡Como nosotros! Sí. Por ese lado estamos cubiertos, entonces. También dice que hay que mantener una buena comunicación y siempre hablar sobre cómo nos sentimos y lo que pensamos. Bueno, Sofí, por ese lado, cero problemas. A mí me encanta hablar de lo que siento. A mí también. ¡Qué bien! Oye, ¿y si intentamos ver una película abrazaditos? ¿Pero qué tan abrazados? Porque aquí dice que no deberíamos de tener intimidad hasta antes del primer mes. Ah. ¿En serio? ¿Eso dice dónde? ¿Aquí? Bueno, este... Está bien. Lo que se necesite para ser la pareja perfecta. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! El libro dice que tenemos que ir al parque. El libro dice que tenemos que agarrar dos besitos. El libro dice que nos tenemos que agarrar las manos. ¿Por qué Michi no me dieron ese libro para no hacer el ridículo con Mimi? ¡Ay, Fred! Fred, escúchame. Superar a la diosa de Mimi te va a tomar toda esta vida. Y la que sigue. Y la que sigue después de esa. ¿Estás frito, Fred? Bueno, Sofí, yo me voy. ¿Puedo darte un besito de despedida? Ah, espérate. Todo acá hay con los besitos de despedida. ¡Qué bien! Tápate, Fred. Te veo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, tigresa. Princess, tienes que verte fabulosa, ¿ok? Mamá, no importa lo que me ponga, igual lo van a rajar de mí. ¡Ay, las amigas siempre rajan de las amigas! ¡Es parte de la amistad! ¡Ay, mira qué tal este! Tampoco hay que darles material para que rajen. Sí, basta con mis fracasos personales. Princess, no hables así, ¿ok? You shine. Sí, sí, sí. Shine, shine, shine. Brillas, brillas, brillas. Y tu mamita que es tan buena y quiere lo mejor para ustedes, se va a conseguir un novio millonario que pronto nos saque de aquí. No me presiones. ¡Ay! Y tú escógeme el más lindo que tienes que reconciliarte con las fabulosas, porque son las únicas que pueden conseguirte un chico que valga la pena, no como ese abogaducho del pueblo que bebé y yo hasta ahora no nos recuperamos de esa decepción. Ay, ¿saben qué? Esto me está generando demasiado estrés. ¡No voy a ir! Chicas, verdaderamente me siento como una chica tonta. No, señora Caramela, a todos nos pasa. Bien dicen que para el amor no existe nada. Sí, abuelita, ya no te sientas culpable, ya, porque ahora todo el mundo hace eso, ya. Los hombres cada vez están más descalados por mi madre, ya. No se conforman con nada, o sea, tienen un mujerón acostado y voltean la cara, ¿sí o no? ¿Sí o no? No hay por eso si eres flaquita, gordita, alta, chanta, bonita. A todas, ya le sacan la vuelta, ya. Lo importante es que nos tienen nosotras para siempre. Ay, sí. Hola. Hola, Oliver. Anda a cambiarte y acuéstate. Chao. Chao, me voy a dormir, ya. Chao, duerme bien. Chao, hijito. ¿Conversamos? Ahora no, yo también voy a ir a acostar a Oliver. Quién sabe cuándo se lo lleven a Estados Unidos y no lo vea nunca más. Permiso. Aquí tienen su punto por los sellos de Vivi. ¡Ay, chau, chai, chai! ¡A ver qué! ¡A sumar ese hírculo, buena racha! Ya parecemos orquesta de cumbia, ya. Ay, Sophie, déjame decirte que está bien decisa de que asumieras la producción del show de Vivi, pero, uy, esto está mejor que nunca. Yo también estoy contenta de que ocuparas mi lugar en el show. Ay, si supieras. Bueno, chicos, yo me tengo que ir a trabajar, así que los dejo. Gracias. Chao, chai. Chao. Chao. ¿Quiénes saben que yo, que yo soy en algo con Vasco? Vasco. Uchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro, gusto de verte, nos vemos. ¿Qué haces acá tan temprano? Nada, bueno, o sea, sí, voy a hacer algo, ¿no? Si no, no estaría acá, voy a hacer algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? Vasco. Uchi. Vasco. Uchi. Dime la verdad, te conozco. ¿Qué escondes? Ah. Me vas a citar tan temprano, mínimo. ¿Me deberías dar un café? Lo intenté, pero la máquina se tragó mi moneda. ¿Es verdad o me estás inventando por tacaño? No, te estoy inventando. Pero no por tacaño, sino por micio. Bueno, no importa, mejor. No quiero salir de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué te importa? Vamos, técnicamente soy tu productor. Puedes confiar en mí. Y técnicamente, tómate un sopapo sin dejar de fastidiarme. ¿Qué pasa, caramba? Ya, bueno. Mira, después del secuestro y todo eso, se me ocurrió una ideaza. Algo que va a hacer que tu cadera se despegue. Habla. Come on. Bebé no quiere hacer esto. Dile a bebé que esto es muy beneficioso para tu salud. Que esto te va a ayudar a tener mejor digestión, a tener una mejor labor de parto, a que te recuperes y luego dar a luz. ¿Qué? No, yo no quiero dar a luz. Me encanta el poder que me da tener a bebé en la barriga. Espérate. A los nueve meses vas a querer que bebé salga corriendo. Ay. Ignóralo. Sigue conmigo. Flower, please. Ay, no. Tengo que contestar. De repente son los de los bancos para las promociones. Ay, me encanta gritarles. Me den fuego. ¡El muerto! ¡El viejo funder! ¡El muerto quiere venganza! No, no, no. ¡Conteste tú! ¡Ay, no, no! ¡Ya no voy a contestar! ¡Conteste usted! ¡No, no! ¡No, no! ¡Conteste usted! ¡Ah! ¡No, no! ¡El susto le hace daño a bebé! ¡Ay, conteste usted! ¡Ay, por razón, que el clave está embarazada por siempre! Ay. ¿Ale? ¿Qué dice muerto? Ah, ah, ah. ¿Qué? ¡Ay, el río del más allá! ¡Oh, oh, oh! ¿Algo? Julia, qué decepción. Ahora todo el mundo sabe que yo tengo algo con Vasco. ¡Bibi, qué decepción! ¡Ay, el río del más allá!